Este lunes el gobierno de Costa Rica anunció el cierre temporal de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, principalmente para los turistas que quieran ingresar a este país como una de las principales medidas para evitar más contagios por el COVID-19. Hasta la fecha se contabilizan 41 casos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Carlos Alvarado. Solo podrán ingresar al país las y los costarricenses y las personas residentes. También esto aplica para los ingresos en vía marítima y terrestre. Se sectúa de esta disposición a las tripulaciones de transporte aéreo, comercio y suministros. Además, las y los costarricenses residentes que ingresen tendrán que realizar un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, instruido por orden sanitaria que será entregado por los oficiales de migración. El decreto presidencial inicia este miércoles y se estará vigilando todos los puestos fronterizos según la información. Otra medida adoptada por el gobierno costarricense es la suspensión temporalmente de los bares y discotecas, donde se concentran muchas personas. También como una medida adoptada contra el coronavirus. Cabe señalar que se han suspendido también las clases en todo el territorio nacional. Es la información que nosotros tenemos desde San José, Costa Rica. Gérald Chávez, Nicaragua.